Ella, esta es la historia de Maquito, peculiar como cualquiera Directamente desde Artigas, este es el negocio sucio El mente loca en the beat nigga, yeah, yeah Un niño de 10 años, crece y obviamente ve el mundo extraño No quiere ser un ovega más del rebaño Ve película y se identifica con la mafia que hace daño Él solamente tiene madre, su padre desapareció hace 3 años y no ha vuelto a hablarles La mamá le dice, tu papá es un cobarde, si algún día lo vuelves a ver no puedes perdonarle Su madre lleva a casa gente constantemente, y en el cuarto él a oye gritar Ninguno tiene nombre, todos se llaman clientes, el niño no sabe que pensar Han pasado los años, ahora Marco tiene 13, al menor no le gusta estudiar Se la pasa fumando en la barra con Tatu y Jeffrey, la hierba lo hace sentir un caima No respeta a los mayores, odia a la policía, tiene una novia linda llamada Lucía A los 15 conoció la traición, pues se enteró que su convive Jeffrey a veces se la cogía Se va a arrepentir ese falso, necesito tu ayuda Tato, esta noche lo mato Vamos a invitarle un tabaco, tú le agarras los brazos, yo lo puñaleo, fuego es en el trato Y así se hizo el sistema, entre los dos picaron al convive sin ningún problema Todo por una puta jeba, por eso Marco dice antes que las vaginas las monedas Ya Marco tiene 16, bajo su propia ley se manda, está con el lampa vendiendo drive Tiene un 115 especial, zapatos y gorras malandras, ahora le dicen maquito por ahí Tatu y maquito roban motos y las desarman con calma, las montas, las venden, es su negocio Pero tú sabes que está más de cerca la traición, cuando un pana no es tu hermano sino tu socio Maquito comenzó a sonar en el barrio, las tipas se lo mamaban, los tipos le pagaban la prote Le metió cuatro balazos al tipo que llevaba el carro y se quedó con la plaza de los bloques Comenzó a caminar con un 357, una Bar City Jacket y una Jordan de paquete Se creía Tony Montana, fumando marihuana, hueliendo perico y contando billetes Tato comenzó un negocio por su lado, a grado, pues maquito no le daba un carajo Si los dos pasaron trabajo, porque maquito había subido tanto y él aún seguía abajo Todo estaba saliendo bien, llovía a los de 100, maquito se enteró y quería su parte también Ahí comenzó este problema entre pies, Tato sabía los buggy y las galetas de él Tato reunió a su gente aparte y decía en la mente, maquito voy a matarte Si yo te ayudé, ¿por qué tú no me ayudaste? Chocaste, por avaricioso pecaste Eran las 10 de la noche, maquito estaba ahí Achantado con dos brujas, apestosos a huís Tato llegó con cuatro convives en una veo Todos empistolados y se prendió el malandreo Un coño de madre, maquito suelta la picha Pendiente Richard, si a todos se mueven los despichas Siempre me usaste como ficha, moviéndome a tu conveniencia Y hoy de vengarme tendré la dicha Estás viendo sapo que la vida no es un vacilón Tu ganador y yo pelando bola es un rapón Parece ser que no te acuerdas, maricón Cuando matamos a Jeffrey por ponerte de cabrón Arrodíllate, bruggy, pídeme perdón Pues nunca pensaste en tu convivir, fue por la ambición Sucio, bienvenido al infierno Y cuando te encuentres a Jeffrey, dile que también moriste por chocón Esta es una historia de la vida real Un niño sin principio se convierte en criminal La avaricia es un don cuando no se tiene nada La envidia te rodea si tú brillas Esta es una historia de la vida real Un niño sin principio se convierte en criminal La avaricia es un don cuando no se tiene nada La envidia te rodea si tú brillas Es el desgraciado Rick Billy Directamente de las cloacas de Antigas Y esto es lo que pasa en todos los barrios En toda Latinoamérica Cuando un niño crece Sin principios y sin valores Ya tengo bien clara la meta Recuerda que la educación comienza por casa Crecer No le eches la culpa a la calle De lo que tú hiciste como madre o como padre Y vivir eternamente Alias el mente loca Los putos vatos Estos son los vatos sin La cluca de los ganadores I don't give a fuck Yo vine por los clientes Yo vine por los míos Let's rock motherfuck Nos vemos en el infierno GG GG Yeah, yeah Clamoney, oh Yeah, shorty Rick Billy Bitch We are waiting for the million Mientras tanto somos simios Encerrados en un mundo donde no se sabe quien tiene el dominio Eso pienso desde niño Y hoy por hoy siento un alivio Al saber que el dinero te da el poder para empezar el exterminio Ey, soy diamante y tu aluminio Yeah, es la amante a domicilio Yeah, de tu esposa que cuando yo estoy presente manda tu amor al exilio Y a mí que pidas auxilio Igualas el level de este genio Ojos rojos yo no uso colirio Estoy elevado como un midio Kamikaze como un terror sirio Ey, dólares en mi bolsillo Si mi música fuera una droga Todo el tipo más sano comprará pitillos Lo difícil se me hace sencillo Ya ni siquiera jalo gardillo Viajo por el mundo hacia otros continentes Voy tranquilamente a nadie envidio Me vuelvo millo, me vuelvo millo Y a los bocones les pasó el rastrillo Al carajo tu flow de papelillo Te falta una falda y ponerte un cintillo Cuando me ven se ponen amarillo Tanto así que pienso que son unos minions Literal porque vienen en banda Y sin ganga ni arma solo los humillo Lo mío es creepy, un cigarrillo Niña culona portando un lilillo Mis dos cojones son mi corillo Cuento es con ellos, me lo enseño libio Si tienes fama y te llega el brillo Tendrás problemas y tristes delirios Si el beat es el mar yo soy un anfibio Yo vuelo a dos doce, tú como a esos ríos Solamente a Dios yo me le arrodillo Oro en mi cadena y oro en mis anillos Para nada porque el día en que me muera Palas lombrices sería un platillo Puedo secuestrarte y luego torturarte Hasta la muerte con un cuchillo Pero soy un caballero Por eso te espero pulsar mis nudillos Y partirte los dientes hasta el punto tal En que no servirán los frenillos Conseguirán tu cuerpo en modo vegetal Y móvil tirado en el pasillo Si me das un beat lo psiquitrillo Y si es una pussy la escribillo No le ofrezco yate ni castillo Yo no le regalo flores ni zarcillo Les hablo claro y dicen que soy pillo Que estoy demente y me falta un tornillo Llama al dealer que me traiga otro ladrillo Que estoy como Westbrook en el tabloncillo Atropellándolo, clavándoselas en la cara y quebrándole los tobillos Los vatos locos forjando suicidio Soy el jefe, llama a mi amado Carrillo Bitch, bitch, mojito con pepinillo Camarones, galajillo, caviar langostino y después trinquecillo Millions a million, one million Todos queremos one million Yo quiero más de one million Bitch, bitch, me hace el amor sin cariño Mi baby es una latina caliente A la tuya le falta el aliño Millions a million, one million Tu company quiere one million Yo quiero más de one million Yeah, yeah Yo, what up, Cushure I got new shit for my people I just need two hours in the studio You know me? In two hours I wrecked my new album, bitch Hey, 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 hey Neutro shorty, bitch I always call me shorty But my man call me Weak Billy the Bastard Smoke weed Every day Try money, baby Yeah Hey, hey Ya lo dijo Visa Neutro shorty, oh Uh, trap money, oh Uh, uh, hey, hey, hey Veo a todas estas brujas corriendo Porque no aguantan ni un poco la presión Ando con el Visa y mi blon en la mano Somos los dueños de la corporación Lagro en el colchón, modo ganador No compro mi flow porque vale un millón Si vas a llamarme que sea pa'l dinero Si no, Andy, mamá, te un bicho, cabrón Veo a todas estas brujas corriendo Porque no aguantan ni un poco la presión Ando con el Visa y mi blon en la mano Somos los dueños de la corporación Lagro en el colchón, modo ganador No compro mi flow porque vale un millón Si vas a llamarme que sea pa'l dinero Si no, Andy, mamá, te un bicho, cabrón En el maquinón ando con todos los juguetes Los gatos pa'l flete 24-7 La baby está izquierda y quiere que la quiete Busca la hierba médica y yo tengo los paquetes Pa' los apopomos y pa' las mujeres billetes Cuidado con las palabras, lo que diga compromete Gánese lo suyo y deje quieto en mi machete Y no digas que eres serio porque tú eres de juguetes Dame la luz, tamo en el club Y todas las oriceles llegan a mi club Solo ganes y ahorro y al salud Después de haber cargado tanto la cruz Ya no soy pobre Jesús, alelu Porque estaba en el ghetto y armé un revolú Hasta la muerte soy quien lleva el autobús Me lo mamas porque soy más duro que tú Ey, saliendo de abajo Haciendo trap como si fuera perico Dios bendiga mi trabajo Cantando y chingando yo me vuelvo rico Media once y me relajo Piquete de Jordan con flow malandrito Ya nada me importa un carajo si voy a morir mi igualito Me voy a todos que estas brujas corriendo Porque no aguantan ni un poco la presión Ando con el visa y mi blon en la mano Somos los dueños de la corporación Laguna el colchón, modo ganador No compro mi flow porque vale un millón Si vaga llamarme que sea pa'l dinero Si no ando y mamate un bicho cabrón Me voy a todos que estas brujas corriendo Porque no aguantan ni un poco la presión Ando con el visa y mi blon en la mano Somos los dueños de la corporación Laguna el colchón, modo ganador No compro mi flow porque vale un millón Si vaga llamarme que sea pa'l dinero Si no ando y mamate un bicho cabrón Ey, ya yo sé que cuando canto se me va la mano Y que la gente se imagina que soy un marciano No me dejo intimidar por aquellos fulanos Observen a este novato matar a los veteranos Solo quiero ver ganar a mis hermanos Millones de son muertos pero juntos coronamos A tus putas donde sea se los damos Si sube la marea como sea navegamos Ey, todo lo que tú usas es fake Tus brothers son fake, tus putas son fake Ey, I got that this on my face Por esa mierda que me busca la ley Ey, solo son una gallina Tu baby me ve y se moja su vagina Yo estoy aquí pa' enseñarles disciplina Pa' ver la cabina Abuelo en la tarima, chao Yo soy la cone La seta, la glocky, la pepa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone En mi combo no existen más mones, cabrón se la cone La seta, la glocky, la pepa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Pa' esos puerquitos que no quieren que yo corone Pa' esos puerquitos yo tengo peinete tambores Cabrón yo soy la cone, yo soy la cone, yo soy la cone Tengo las conexiones pa' las libras y las balas pa' disparar Todas las esquinas tienen mis nombres Todas las esquinas tienen mis nombres Me siento like Pablo Escobar En la noche mamá reza y yo le juro que no me va a pasar La vida te da sorpresa, coge temor que el demonio es real Tengo la cone y tambien tengo la .40 cargada ready pa' todos los chocones No es que yo soy de Caracas y aquí hablan la liga hasta los menores En tu barrio nacen doctores, en el mío y barrios y ganadores Tengo un verde esta F92 Porque la Glock se cayó con los Johnny Desde pequeño yo estoy tras el money Invierto por oso en las libras de Chronic La niña me pega los blones Los prende y el bicho mío se los come Soy Baby Root repartiendo con rones Soy Baba Preugeo y en los leones Dice que le da corte con su novio Que también me escucha pero ella se pone Y la parto bien rico como se supone Para protegerme yo uso condones Me dice que quiere que le haga chupones Se fue pa' Cali pa' hacerse los melones Me lo mano soy así gano millones Millones de fanáticos y mamones Para el trap latino soy como el japonés Díselo en la yo que tengo las cones La Z, la Glock y la Peppa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras me llegan como se supone En mi combo no existen mamones cabrón se la cone La Z, la Glock y la Peppa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Pa' esos puerquitos yo tengo peinete tambores Cabrón yo soy la cone Yo soy la cone Me llama mi equipo que cuide la cone Gracias al disco la familia come Tu llenas de odio que Dios te perdone Toda la fanaticada esta esperando que corone Mi madre esta en la casa esperando que yo corone Y ando calmadito pero mejor no se asome Pasa el tiempo y que violento esta poniéndose mami Las cosas por aqui No se meta pa' quemar lo mio que ando protegido Yo se lo adverti El juego es mio yo lo decidí Me cerro la puerta pero yo la abri Hablaron de mi del escot lo vi Yo quise ser tigre pinche chapuli K47 full y semi Si te pones payaso pa' ir como Remi Dos peines Mickey Mouse porque hable de mi Envidioso de esos si yo tengo meni No les hago caso no dejan ni un penny Tu sigues comprando ropa en JCPenny Mi camisa Gucci la corre a Fendi Ven carajo una combi de Nike y la tenis Hey Yo soy la cone cabron que no se te olvide Hey Y si no me crees me preguntale a tu dealer Hey Ponciendo poquito a poco parando los miles Problemas y putas Eso tengo ni idea Yo soy la cone La seta, la glock y la pepa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras me llegan como se supone En mi combo no existen mamones cabron se la cone La seta, la glock y la pepa y los potes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Pa' esos puerquitos yo tengo paine de tambores Cabron yo soy la cone Yo soy la cone Yo soy la cone Ah 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 Inefable El micro te deja che Tien Ya no temas desencadena la magia plena Calle en tu piel así es que se entrena Me mueve arriba abajo tus caderas La pasanta entre tu y yo se mueve es verdad Tú sabes que no hay manera y que estas loca por mi Ah Tem ya te tengo en mi mano Al mismo tiempo me siento el amo Tan enano que puedo entrar en tus poros Sentir como me evaporo mientras nos juntamos No hay nada raro que te sientas bella Yo te prefiero mucho mas que a ellas La gente inventa que soy un bad boy Tu un sol frente a mil estrellas No me interesa lo que digan de mi No nací perfecto pero veo perfeccion en ti Tu naciste para quedarte aquí Me siento el hombre en la luna conquistando tu feel La pasión se logra con sex appeal Sientes como el fuego en papa y como el agua te quema Sé que ahora mi único problema En no hallar mayor mi visa extrema Entra Cierra la puerta Tu viniste para quedarte aquí Me siento el hombre en la luna conquistando tu feel Mejor entra La pasión se logra con sex appeal Sientes como el fuego en papa y como el agua te quema Micro TTH Neutro Shorty La gente inventa que soy un bad boy Tu un sol frente a mil estrellas Venta mil estrellas Dos vatos sin Rock House man Polanco King Rocker Dime si te parece la propuesta Muéstrame tu cara de maldad nada te cuesta Mañana dirás que nunca has tenido una noche como esta Cierra los ojos y date la vuelta Déjame apreciar tu desnude que es perfecta Después que llegaste te volviste esencial para mi Baby Escucha y la marca en mi glazes Yo soy tu incentio eres mi crazy Y si baby no te me estreses El men que tu tienes no te mereces Nos hemos visto un par de veces Y siempre logro que regreses Pues no ando con estupideces Lo mio es bregar con los F Yo me desespero mami Porque quiero todo tu cuerpo entero Me quedo lelo con tus senos Cuando estas en cuero Dormirme no quiero Solo hazme el amor sin peros Y cuando salga el sol te doy un polvo mañanero Tu sabes que soy sincero Y si te digo que te quiero créeme Porque es un amor verdadero Entra Cierra la puerta Pa' ser seguro que yo te aseguro Que nuestro futuro no va a ser oscuro Así que mejor entra Matete alerta Voy a sacarte de tu cuerpo un rango Y que nuestras dos almas hagan el amor Es mejor descubierta Tu figura perfecta Ven ya no temas Desencadena La magia plena Que hay en tus venas Y es que se entrena Mueve arriba abajo tus cadetes La pasión entre tu y yo se mueve es verdadero Tu sabes que no hay manera Y que estas loca por mi Mami Tu sabes que no hay manera No hay manera de que me olvide Después de que te haga lo que te voy a hacer Es Neutro Shorty Micro T.D.H. Los Vatos Inc. King Rockin' on the building You feel me? Feel me Cierra la puerta y no te preocupes Que dentro de mi cuarto es otro mundo Un mundo lleno de fantasía Fantasía para ti Mami Caligula Inefable Caligula Inefable Yeah Outlet of the Empire Neutro Shorty Drop Money Ganshan Drop Money Gang J.F. Lo siento si no soy el típico chico que un día va a enviarte una carta No soy el más caballeroso ni el más divertido pero soy tu gangsta No soy de esos que voy a invitarte a cenar y voy a darte una rosa de amor Pero puedo darte cuando quieras una noche entera de sexo y alcohol No soy un príncipe azul yo no tengo un castillo tampoco un carruaje Pero tengo 15 perros listos con larga esperando que leone mi paque Pa mandarlo en un maldito viaje Solo tu haces que yo me relaje Tu papá me odia y dice que necesitas un hombre que duro trabaje No puede entender no quiere creer que yo soy el que te sabe con placer Trabajo de noche cuando estas durmiendo sacando la grasa dulce como miel A los 25 seré millonario y yo no habrá mas vendas de droga en el barrio Si Dios quiere un día acaba este calvario y te entre un apartaco que sea mi santuario Oh baby aguetado con barrio pero yo soy el dueño del escenario Tu siempre eres la víctima y yo el sicario pero cuando tu quieres soy lo contrario Porque me domina a cual cocaína tu eres perversa como una asesina Yo a ti te exploto como palestina porque tu eres sucia pero muy divina En baby doll hacia mi camina ya salio el sol y esto no termina Yo me fumo un blunt con mi vitamina ya estoy ready piñecarte adrenalina Soy el Megol girando en la esquina pura hierba fina Marín mi rima te pone los ojos como en filipina y tu sabes que te trato como mi cuina Muchos a mi me buscan por ser como soy y no saben lo que he pasado Ve tal donde estoy a desnudarte todita pa tu cama voy a comerme tu cuerpo suave soy Bad boy, bad boy, bad boy tu bad boy bebe así soy yo una sola cara como tu me ves Pero rico te doy te doy hasta el amanecer yo se que hay una chica mala debajo de tu piel Tu sabes bien lo que soy bad boy todo te lo doy tengo cabin también hollow point viajo tanto que ni se donde estoy Un día en Lima otro día en Europa ya no tengo una ubicación remota nunca piense que la fama me arropa Siempre tendré tiempo para tu boca Porque tu eres aquella que a mi me motiva a tocar las estrellas En el club tenemos toda la botella tu eres la mía aunque folle con ella cuando me besas que el pacto se sella En la noche de mi cuerpo te adueñas en la mañana despierto y no estoy porque soy un bad boy y la calle te enseña Que no toda aquella que dice te amo es porque te ama o en verdad te quiere que no cuadra sufrir por amor que estar solo es mejor que vivir llorando por mujeres Esa es la ley es mi estilo de vida nunca voy a dejar de ser así tu eres mi bad bitch yo tu bad boy nos queremos así Perdona si hasta ahora yo te estoy llamando es que te estaba pensando solo aquí en mi cuarto quiero comprarte el mundo y viajarlo en un lambo De tu mansión directo al barrio al punto con mi bando Muchos a mi me buscan por ser como soy y no saben lo que he pasado por estar donde estoy Pa' desnudarte todita pa' tu cama voy a comerme tu cuerpo suave soy tu bad boy Bad boy, bad boy, tu bad boy bebe así soy yo una sola cara como tienes Beto rico te doy te doy hasta el amanecer yo se que hay una chica mala debajo de tu cuerpo Shorty Ah Ah Me despierto junto a ti otra mañana como siempre te doy un beso de buenos días si ya no lo sientes Últimamente has cambiado estás tan distante y ausente Háblame claro mami Tú estás aquí pero parece que no pues tus acciones demuestran que está muriendo el amor Si ya no te hago feliz baby solo dímelo Seguro que en el mundo encontrarás alguien mejor No te preocupes por mi que esto antes me pasó Ya me habían roto varias veces el corazón Créeme puedo seguir aunque parezca que no Esto no pasa a todos cualquiera tiene un error Hey Dime que pasó con lo que prometimos Pelea tras pelea nos hundimos y nos perdimos En un tuerto orbellino de ira y resentimiento Amor por odio que fácil cambia un sentimiento Lo siento si te digo que siento tus besos fríos Ya no somos amigos solo dos desconocidos Que están soportando por la costumbre estar unidos Ni pensar que antes pensábamos que éramos parecidos El uno para el otro que es mentira Solo los sabios saben justo cuando se retiran Y creo que ya no hay vida intentarlo es ser masoquista Cada quien es lo suyo tú vacílate la pizza Sé que afuera alguien me espera y no es porque yo lo merezco Simplemente el universo devuelve lo que le ofrezco Por ahora fresco la hierba me ayuda a estar tranquilo Aunque te confieso que rico sería dormir contigo Tú estás aquí pero parece que no pues tus acciones demuestran que está muriendo el amor Pero si ya no te hago feliz baby solo dímelo Seguro que en el mundo encontrarás a alguien mejor No te preocupes por mi que esto antes me pasó Ya me habían roto varias veces el corazón Créeme puedo seguir aunque parezca que no Esto no pasa todo cualquiera tiene un error Tiempo al tiempo diría mi papa amor mal necesario del que nunca nadie escapa Mi único adversario soy yo de eso se trata el único que falle no fui yo y lo sabes gata Yo no quería dejarte ir porque tenía miedo miedo de quedarme solo y de que hallaras otro cielo De que otros dedos también acariciaran tus pelos Pero que más puedo hacer si el destino es tan embustero Que me quita lo que más quiero cuando menos lo espero Como cuando mi padre murió y aún no lo supero Soy un necio rencoroso porque siempre he estado solo Y pensé que éramos eternos pero fue mentira todo Yo duermo abrazándote tu duermes esquivándome No se si estas queriéndome o tan solo soportándome Que tonto soy pensando que intentando lo resuelvo Pero regalando rosas que el tiempo no lo devuelvo Lo que más bronca me da es que si te vas te necesito Y me siento como un estúpido maldito Maldito literal porque amar sin ser amado es el mero infierno Tu corazón de invierno ya me tiene el coco enfermo Tratando de convencer a todos de nuestro amor Con fotos cursis en las redes quizá ya estuvo el error Por llevarnos de la gente y querer complacer al mundo Pusimos lo que sentíamos en un plano segundo Tu estas aqui pero parece que no Pues tus acciones demuestran que esta muriendo el amor Si ya no te hago feliz baby solo dimelo Seguro que en el mundo encontraras a alguien mejor No te preocupes por mi que esto antes me paso Ya me habian roto varias veces el corazón Créeme puedo seguir aunque parezca que no Esto no pasa todo cualquiera tiene un error Neutral shorty Trap money gang No mercy I hate you ho Bitch Don't call me anymore Ho Yo siempre he tenido un deseo Es poder gastar dinero sin preocuparme cuando salgo de paseo Pero tengo que ajustar el fucking presupuesto porque mi país esta feo Hey Infelicidades en mi vida y tragedias de niño es lo que veo Hey Si tener mala suerte fuera un deporte entonces yo ya tuviera el trofeo Hey Muchas veces pienso que con mi talento afuera tuviera un Alfa Romeo Hey Hey I don't give a fuck si me meten un disparo porque ni en la muerte creo Hey Tan acostumbrado estoy a estar aborrecido que de la gente me aqueo Hey Es que siento que este mundo esta muy corrompido por el mon y sus deseos Uy Donde vivo salir es una zozobra porque puede haber un tiroteo Todo es al revés no puedo distinguir entre la justicia y el malandreo Uh Los niños que rapan matemáticas y aprenden a contar con el joseo Hey Quien quiere ir a estudiar si se gana mas con extorsiones y jibareos Que lástima me da Parece un infierno ahora nuestra sociedad Los jóvenes quieren disparar un R15 y no ir a la universidad Vivo con ansiedad y se que le pasa lo mismo a todos los demás Porque tu no sabes en que esquina te secuestren no te quieran disparar Y yo no lo juzgo porque todos tenemos hambre y es la triste realidad Hey Que lástima me da Que lástima me da Ya El ver como descuartizan a personas como puercos Como se ensañan picando cada parte de sus cuerpos Solo por deudas no saldas o por drogas o por faldas O sencillamente por hablar de alguien a sus espaldas Me parece innecesario lo que sucede en los barrios Ya las cosas no se hablan solo se mandan sicarios El cuerpo muerto en la acera y llegarán los funcionarios Pero quizá entre alguno de ellos esta el victimario Esto sucede a diario La gente ya se acostumbró Es que el pobre solo cuenta con la protección de Dios Soy un visionario Me levanto y le saco dos Cada día valorando más lo que el Señor me dio Pues lo que me tocó lo protejo hasta que soy un viejo Es mi don y mi lírica de mi ego es el reflejo Es un luchador que veo si me observo en el espejo Alguien que pudo estar muerto pero se seguir consejos Y aquí estoy mirando hacia arriba con la mente positiva Aunque no me esté saliendo como yo creí la vida Aunque a veces me deprima Yo siempre tendré un cuaderno y un bolígrafo encendido pa' soltar mis rimas Cientos de tarimas, cientos de aviones, miles de blones Haciendo el amor con damas en distintas regiones Viendo los atardeceres tratando de hallar paz Buscando en medio del caos tener una oportunidad Qué lástima me da Parece un infierno ahora nuestra sociedad Los jóvenes quieren disparar un R15 y no ir a la universidad Vivo con ansiedad Y sé que le pasa lo mismo a todos los demás Porque tú no sabes en qué esquina te secuestren No te quieran disparar Y yo no lo juzgo porque todos tenemos hambre Y es la triste realidad Ey, qué lástima me da, qué lástima me da Hey- OS Hey- OS Hey- OS Antes yo creía lo que me decían Y lloraba por puta Pero ahora no viro y estoy en la mía La vida se disfruta Eva nos jodió por estar de cabrona Ella mordió la fruta Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres Que todas son malucas Antes yo creía lo que me decían Y lloraba por puta Pero ahora no viro y estoy en la mía La vida se disfruta Eva nos jodió por estar de cabrona Ella mordió la fruta Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres Que todas son malucas Muchos jugaron conmigo Hicieron que yo no creyera en el amor Malas acciones de antes crearon En mi corazón un caparazón Ahora tengo el alma negra Como las cenizas de mi blog En el infierno celebran Porque saben que soy pecador Y los demonios me esperan Y mi barquero dentro en Panamera Mami cuando yo me muera Te acuerdas como te daba candela Siempre jugándole afuera Libra de creepy dentro de la nevera Tú quieres que yo te quiera Pero eres mala mami no coopera Antes yo creía lo que me decían Y lloraba por puta Pero ahora no viro y estoy en la mía La vida se disfruta Eva nos jodió por estar de cabrona Ella mordió la fruta Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres Que todas son malucas Antes yo creía lo que me decían Y lloraba por puta Pero ahora no viro y estoy en la mía La vida se disfruta Eva nos jodió por estar de cabrona Ella mordió la fruta Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres Que todas son malucas Quieren que las quiera y buscan que yo me enamore Pero este cochino mundo es de los traidores Yo nací pa' ser cantante Mami soy el shorty El loco no tiene dueña Mi esposa es el money No honey, no llores No hay doctores Que me curen de las antiguas desilusiones Doy rolly con la 40 pa' los buscan Es como homie La escuchan y corren como forest Una envidiosa mandó policía Y me jodió la ruta, la ruta Otra mentó y dijo que me quería Y ya yo sé lo que busca Envolverme como si yo fuera un niño más Volverse una posesiva Y robarme la paz La mujer es obsesiva No sirve pa' nada Solo baby exclusiva En mi ganga Antes yo creía lo que me decían Y lloraba por puta Pero ahora no viro Y estoy en la mía La vida se disfruta Eva nos jodió por estar de cabrona Ella mordió la fruta Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres Que todas son malucas Antes yo creía lo que me decían Y lloraba por puta Pero ahora no viro Y estoy en la mía La vida se disfruta Eva nos jodió por estar de cabrona Ella mordió la fruta Mi mamá me dijo que hay muchas mujeres Que todas son malucas Dímelo daime Yeah Dime pinto Cabo Ey Ey Dime pinto Ninguém Ninguém Neutral shorty A.k.a. Tu padrino Esto es para todas las babies que oyen mis canciones Y los cantercitos allá en los callejones Pa' todos los bandoleros adentro a las prisiones Si los míos me escuchan de una prenda en los blones Pa' que las niñas se muevan bien como se supone Ando con el combo de los perros ganadores Mi tiempo es pa' las mujeres, la hierba y los millones Y de vez en cuando algunos paris cabrones Vento y meto el sazón como que si fuera Dego Si ella quiere plomo, entonces plomo yo me llego Tú sabes quiénes somos, no chambeamos sin dinero Franco tiradores con disparos certeros Yo me llevo del amor, yo no me ilusiono Una dijo que me amaba y me dejo solo Ahora na' más en moño, en moño y en rolo Lo que allí la trito yo la controlo Estaba en el barrio sin nada Y me puse a revolucionar Y a tu baby la tengo moja Un dólar aquí, un dólar allá Un dólar aquí mami, un dólar allá Un traguito aquí mami, un felen allá Tengo un mamón aquí y gallo, un mamón allá Pero San Pedro no puede quitar lo que Dios te da Pa' todas las baby que oye mis canciones Y los cantercitos allá en los callejones Pa' todos los bandoleros que adentro en las prisiones Si los míos me escuchan de una prenda en los blones Pa' que las niñas se muevan bien como se supone Ando con el combo de los perros ganadores Mi tiempo es pa' las mujeres, la hierba y los millones Y de vez en cuando algunos parís cabrones Aunque yo soy un bandolero A mí me cuidan desde arriba Por eso no es bendición, baña la buena vibra Tengo los maleantes acelerado Dándole del flow que lo tiene descontrolado Y prende los chisperos, sacude la vispero Partiendo en la madre Realty Rompiendo los sellos tiqueros 12 putes en el velero Bebiendo champán bajo un aguacero Conte bruto y contigo al estreno Muere en el terreno el que no cree Bajando el petróleo de Venezuela RD En los radares no se ve Mami, guazo, tarde como es Esto es la mafia, cariño Si la independiente lo mate Un dolor aquí, mami, un dólar allá Un traguito aquí, mami, un felin allá Tengo un mamón aquí, gallo, un mamón allá Pero San Pedro no puede quitar lo que Dios te da Un dolor aquí, mami, un dólar allá Un traguito aquí, mami, un felin allá Tengo un mamón aquí, tengo un mamón allá Pero San Pedro no puede quitar lo que Dios te da Esto es pa' todas las baby que oye mis canciones Y los cantencitos vayan en los callejones Pa' todos los bandoleros pa' dentro de las prisiones Si los míos me escuchan de una prenda en los clones Pa' que las niñas se muevan bien como se supone Ando con el combo de los perros ganadores Mi tiempo es pa' las mujeres, la hierba y los millones Y de vez en cuando algunos paris cabrones Esto es pa' todos los míos que están en la calle Los capos con los capos Esto es pa' la gente del ghetto Los sapos con los barrios Mi respeto a Venezuela PR Tengo escortas De colores pintamos las cortas Samuel L. Jackson junto a John Travorda Paul Fiction Drogaddiction Ni tu niña la miendo mi bicho No me jodas men ya te lo he dicho No soy como tu bruja yo a nadie es picho Ey pollos vuelvan a su nido Que el águila todavía no se ha ido Van tras la fama y por eso es que lloran Cuando el tiempo mismo les trae el olvido Como cualquier humano yo la vivo Quiero a los míos por eso los cuido Con lo que hago estoy comprometido Y tú la manchas y estás metido Mis enemigos están derretidos Suelen correr al oír el sonido Pero en la otra calle lo intercepto Toca Rodelgremio y Chao Cheo amigo Cookin' up with my niggas Niñas quieren a my gang Hangin' out with my niggas Si no ven dicen down El que ven que tenemos el flavor Prendas cara, billetes de 100 With my homeboy yo llevo el neighbor Fake trappers salgan del andén Oro guiñando en mi cuello Una bebida morada en my brain Muchas pastillas, papeles Todo tatuado al estilo Lil Wayne Blonde bitches, green eyes Fardas, high price Estoy en el laboratorio haciendo buena merca Fly, 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 fly Cookin' up, cookin' up, cookin' up In the lab like this Cookin' up, cookin' up, cookin' up Con mi ganga hasta la muerte Cookin' up, cookin' up, cookin' up I do it for my niggas Cookin' up, cookin' up, cookin' up I just want it all niggas Cookin' up, cookin' up, cookin' up In the lab like this Cookin' up, cookin' up, cookin' up Con mi ganga hasta la muerte Cookin' up, cookin' up, cookin' up I do it for my niggas Cookin' up, cookin' up, cookin' up I just want it all nigga Quiero todo pa' los míos, quiero todo para mí Mucho money pa' mi mamá, eso sí me hace feliz Cuando tenga voy a regalarle un carro a mis hermanos pa' que la vacilen Y salgamos en la caravana con 30 mujeres, todos modos killer Tech, 9 y muchos proyectiles, en la disco no gastamos miles Estamos aquí por el dinero y no queremos que los N.M. respiren Mami no me hagas perder el tiempo, solamente ven si quieres sexo Me llaman asesinos del verso, creen que soy un duro y esto es el comienzo Cookin' up, cookin' up, cookin' up, in the lab like this Cookin' up, cookin' up, cookin' up, con mi ganga hasta la muerte Cookin' up, cookin' up, cookin' up, I do it for my niggas Cookin' up, cookin' up, cookin' up, I just want it all nigga Cookin' up, cookin' up, cookin' up, in the lab like this Cookin' up, cookin' up, cookin' up, con mi ganga hasta la muerte Cookin' up, cookin' up, cookin' up, I do it for my niggas Cookin' up, cookin' up, cookin' up, Real G te olvida Dios bendiga a mi enemi, Dios bendiga a mi enemi Soy el Michael Jackson con el Billie Jean Soy el Michael Jordan con la retro grip, pastilla ewee Benji Pan y water, ando con mi team Formamos el battle, mira mi bling bling, mira mi blindaje Mira como vista, a veces si lo camuflaje Tengo el AK, no hagas que dispare Tengo pa' acá, no hay quien me pare Tengo kilos, pasa por los mares Con estilo, mira mis collares Murcielago, Lamborghini Par de putas, todas en bikini Pa' los munchies como Fettuccini Valencia agarrando los skinny Fumando hate, tres sacha Fumando hate Si quieres que esta mina, date un pase cake Fumando hate, tres sacha Fumando hate Si quieres codeína, 11 traje de 6 Viajo sin mel Cinco pilotos no me voy a perder Si no es codeína no voy a beber Si es pagando no te voy a meter Es que estas putas todas quieren hueler ¿Qué vamos a hacer? Yo no voy a hueler Yo sigo con la pen cocer Vivimos como los narcos En un deportivo Con los asientos de parco Lo mío es puri-puri No es nostalco En aviones o en barco Cruzamos el charco Yeah Vivimos como los narcos En un deportivo con los asientos de parco Lo mío es puri-puri No es nostalco En aviones o en barco Cruzamos el charco Sup, 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 uh Ya usenme No como el de allí Nuestro shorty Ay, what, li, li, li Dímelo a Nuestro Boy, wonder Talks to view Talk shit, nigga Neutro shorty Ay, 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 yeah Yo papi Ok Drap money Drap money Ay, 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 ay Drap money Ay, 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 ay Yo, 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 yo Tú te ves bien rica en todas las posiciones Uh, uu Tienes el culo como la china Tú eres mi perra y pa' ti no uso condón Lo que más me gusta es como tú te ves Cuando te pones en cuatro y yo te hago de mil Luego te pones de helado y yo te hago de nil Como si fuera un helado que come mi dick Mírame a los ojos, mueve el culo para mí Cuando tú te pones cuatro y yo te hago de mí Después te montas encima y me muestras tu esquema Tu culo parece un corazón, lo hago latir Por mi madre, yo te flecho y no es San Valentín Mueve el culo pa' tu niño, mientras yo en moño te escucho amarillo Yo siendo tú mi arrodillo, tengo pa' ti un regalillo Que distinto es hacer el amor con una nota si te estás haciendo millo No es lo mismo que cogerse un culo en un rancho en Artiga hecho de ladrillos Mami, te hablo claro, me gusta el tussi morado Me gustan las vendas de oro, me gustan los carros tuneados Me gusta viajar por el mundo, me gusta fumar, coleccionar zapatos Pero lo que a mí más me gusta es como tú te ves en cuatro Es que tus nalgas son divinidad, salta que salta que salta Siento que nada me falta, tú eres mi puta y mi santa Un papel es lo que falta, pa' yo alucinar en alta Ponte y deja que te parta, en tu garganta Cuando te pones en cuatro y yo te hago de mí Luego te pones de helado y yo te hago de mí Como si fuera un helado, te comes mi dick Mírame a los ojos, mueve el culo para mí Cuando tú te pones en cuatro y yo te hago de mí Después te montas encima y me muestras tu skin Tu culo parece un corazón, lo hago latir Por mi madre que hoy te flecho y no es San Valentín Yo le hago sudar como en un maratón, dice que yo soy un matón, quiere fumársela del bón Su culo es como un corazón, seguro le doy cinco en dos, mi futuro en una mansión ganado con un pistolón Sabes que soy el bárbaro que hace cacaba cántaro, su tonto estoy cazándolo, huele a crema de sándalo Si vega los enemigos míos, puta mándalo que tengo siete perros con rusas aquí esperándolos A ella le gusta mi flow, me dice Jimmy marihuana A ella le digo J-Lo porque tiene las nalgas muy grandes de pana Ferragamo y también Prada, Coco Chanel Dolce Gabbana Usa zapatillas cara, maneja carros de alta gama Ella me dice que yo soy el único pero yo sé bien que no es así Y como no somos novios a mí no me importa con quién esté por ahí Pero ella sabe que cuando le toca conmigo todos se tienen que ir Porque soy el prante pranegui y llevo el carro en tu sotona mami, mami Cuando te pones en cuatro y yo te hago de mí Luego te pones de helado y yo te hago de mí Como si fuera un helado te comes mi dick Mírame a los ojos, mueve el culo para mí Cuando tú te pones en cuatro y yo te hago de mí Después te montas encima y me muestras tu escape Tu culo parece un corazón, lo hago la tele Por mi madre que hoy te flecho y no es San Valentín Tú te ves bien rica en todas las posiciones Tienes el culo como la China Tú eres mi perra y pa' ti no uso condón Lo que más me gusta es como tú te ves Tienes el culo como la China Lo que más me gusta es como tú te ves Ey, me otro shorty Ey, Trap Money Ey, Vander Boy Y.F. King Rover Osama Bin Laden Tengo un harén como Osama Bin Laden Ey, Akash y Fale Mis letras son como bombas nucleares Ey, billetes caen Como si fueran aviones del cielo Soy el enemigo público El terror de los raperos Ey, Osama Bin Laden Todos me buscan, no pueden, no llames Ey, Dile a tu novia que se quede quieta Que ella no me llame Ey, Osama Bin Laden Tengo el control, hijo, yo soy el father Ey, No choques ni te resbales Ey, Si no sabes lo que sale George Bush No me vi entrar por el cielo Ey, No creyeron, ni las torres se cayeron Ey, Talk Shit Día a día más certero Ey, Tengo dos amigos El joyero y el banquero Ey, Mírame ahora la face Ey, No tengo aspecto de un rey Ey, Pero sigo siendo el feo que aman las babies y odia la ley Ey, Mal ejemplo un carajo Estoy saliendo de abajo Yo solo hago mi trabajo Cuento dinero mientras me relajo Ey, Osama Bin Laden En las montañas tengo mi hospedaje Ey, Me muevo en medio de la niebla No saben si muero y temen dispararme Ey, Osama Bin Laden Estoy a tu lado armado y no lo sabes Ey, Árabe, Bebe Jarabe A tu novia en la boca no le cabe Ey, Soy como el puto Bin Laden Ey, Empecé con el petróleo Pero terminé aterrando el mundo Y todo eso fue a causa del odio No me acostumbro a los lujos Las prendas las lanzo borracho en conciertos Tengo enemigos ocultos Solo por llamarme neutro Es que soy un movimiento Soy el líder de un estilo de vida Llama de Talk Shit Una religión que fue creada en Artigas Ese es mi barrio, pa' el que no lo sabe Al oeste de Caracas Y sea un canto del barrio Porque la malicia nadie me la saca Osama Bin Laden Tengo un aren como Osama Bin Laden Ey, Aca y Fale Mi letra son como bombas nucleares Ey, Ey, Billetes caen Como si fueran aviones del cielo Soy el enemigo público El terror de los raperos Ey, Osama Bin Laden Todos me buscan, no pueden hallarme Ey, Dile a tu novia que se quede quieta Y que ya no me llame Bang, Ey Osama Bin Laden Tengo el control, hijo Yo soy el father Ey, No choques ni te resbales Ey, Si no sabes lo que sale Ey, Ey, Muy fácil es hablar mierda Ey, Difícil llegar a esto Ey, Lograr en tan poco tiempo Lo que en tanto tiempo Nunca logro el resto Ey, Si yo gano no es porque yo quiera Ey, Porque a la gente si le gusta esto Ey, Y no compito contra otros raperos Ey, No es tan al level para ser modesto Ey, A veces quisiera cantar lo romántico Y prácticamente es un ácido Que derrite lento el corazón Porque sé que no siento amor por algo básico Ey, Sexo, dinero y lujuria Ey, Son tres cosas pasajeras Ey, No importa cuánto hagas bulla Ey, Igual la muerte te espera Hace una hazaña sin máscara Así notarás que la gente igual hablará Solo me interesa facturar Húndanse ustedes allá en su farándula Solo el que piensa matrícula Y el que circula en el carril correcto Ey, No te la tires de guapo Porque los guapos están muertos Baby, Ya sabes quién soy Pronto seré más caro que el Roll Royce Se toca y me tira por boys Me lo mama mientras fumo un joint Trap Money es mi compañía Y me meo en todos Me meo en todos Los patos sin es mi familia Hasta que me encuentre bajo el lodo Trap Money es mi compañía 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 Gracias. 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 La niña me pide gelato. Ella me pide gelato. Ya. Ella me pide gelato sir up de fresa en la busy se luce quiere que me abuse mi paleta en su galleta una rosa sin luces Mantecado y choco menta, tentativa, quiere el sabor más exclusive Ella quiere mi gelato luego que la fe la cereza le use Se luce y me pide que la agarre por el cuello y le enseñe la paleta Me pide gelato en las caras y en la boca para quitarla seca Chocolatina y manteca es lo que tú quieres que en las tetas Poniendo un poco caliente y estamos bajo cero en la temperatura Así que ponte coqueta Ella me pide gelato, nada de concubinato En la cocina estas coñetas hemos plato Me pide vainilla cuando la mato No tiene el culo para nada chato Ya acostadita se ve fenomenal La crema joven te quiere comer y tú quieres gelato para saborear Dios mío quien te viera esa cadera Mi morena chocolate con canela La trato como tona damisela Pero cuando está conmigo me la como cuando quiera Ella me pide gelato, quiere gelato en la pussy Quiere gelato en la cara, quiere gelato en la boobie Ella me pide gelato después de comérselo un rato Lo quiere de espalda y en cuatro La niña me pide gelato Ella me pide gelato Quiere gelato en la bolsa Quiere gelato en la cara Quiere gelato en la boya Ella me pide gelato Después de comer solo un rato Lo quiere de espalda y en cuatro La niña me pide gelato Baby sabe que tengo todos los sabores Dos cachas al blon y un trago de code Quiere la barquilla con leche en el tubo Se la chupa como que si fuera un lollipop Fresas con crema chantilly Dandy de chocolate y chipa de colores Quiere comerse mi banana split Dice que siente varios sabores Ella es adicta a lo bueno No existe ninguno que la controle La niña quiere gelato Su novio es un pussy solo hace que juicy El mujer la pone loca Quiere que le eche el sirope en la boca Tomo genesis a la roca Su carro vale menos que mi ropa Desde Artigas a la gran manzana De New York el más feo del barrio Dándole gelato a toda la baby Con un flow demasiado sicario Date un break Soy el rey de la heladería Ella se hacía la loca Pero ya yo lo sabía Que quería mantecado por la noche Y suave poco por el día Me tiene bronca porque ya me busca El no la olvido papi mala mía Ella me pide gelato Quiere gelato en la pussy Quiere gelato en la cara Quiere gelato en la bubi Ella me pide gelato Después de comérselo un rato Lo quiere de espalda y en cuatro La niña me pide gelato Ella me pide gelato Quiere gelato en la pussy Quiere gelato en la cara Quiere gelato en la bubi Ella me pide gelato Después de comérselo un rato Lo quiere de espalda y en cuatro La niña me pide gelato Ella 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 me pide gelato